Preocupa al líder de hoteleros de la Riviera Maya la situación de playas dañadas en el corredor turístico, específicamente en Playa del Carmen, en donde dijo que existen algunos focos rojos que se deben de atender con recursos gubernamentales o privados, pero de manera prioritaria, según reconoció Diana Garrista Marfín, actualmente presidente de la AHRM. El representante de los empresarios hoteleros determinó que de no realizar acciones de manera oportuna, se podría dañar la imagen del destino ante los visitantes y sus países de origen. No tenemos problema por sentarnos y escuchar a ver, porque hay hoteleros que francamente están muy preocupados. Yo, el primero, porque cualquier, insisto, playa que sea dañada en el destino de Riviera Maya, nuestra imagen hacia afuera está dañada y, por lo tanto, cualquier situación donde podamos sentarnos y trabajar sobre cómo tener recursos, sea la bienvenida y es la primordial para el fideicomiso. ¿Hay focos rojos en las playas de Playa del Carmen? Hay algunos focos rojos, sí, en efecto. Contrario a lo manifestado hace algunos días por expertos de la Comisión Federal de Electricidad a nivel estatal, Agarresta Marfín subrayó la importancia de encontrar acciones resolutivas para evitar que las condiciones de las playas en esta zona de la Riviera Maya se desplome, esto además de indicar detalles como la saturación arenosa en los corales y arrecifes de la zona y los excesos debajo del muelle fiscal que están ocasionando problemas a las embarcaciones que operan entre Cozumel y Playa del Carmen.